El IPAP es la autoridad competente que tiene que liquidar y le estoy sincera, no es inmediato. Seguramente vamos a terminar, tanto nosotros como ustedes, este proceso y es por ello que en la comparecencia señalé que en la función pública se estableció un clausulado donde dice que independientemente de quién ocupe el cargo, de manera trimestral tiene que darle seguimiento. Y esto se puso con el objeto de que este tema no muera, que este tema se rinda a cuentas. Estoy consciente de la molestia que causa, para mí tampoco es grato estar en esa situación, pero también quiero que sean objetivos. Ustedes le están llamando quebranto a una operación financiera que es de naturaleza netamente institucional, que está en proceso de recuperación.